La obesidad es una enfermedad compleja que aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de salud, como enfermedades cardíacas, diabetes, entre otras. Está asociada con otros problemas serios de salud, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, infarto, el colesterol se eleva, los triglicéridos también, entonces hay problemas circulatorios, problemas cerebrales. En las mujeres se ve que está asociada a cáncer de mamas, o sea, las mujeres obesas tienen mucho más riesgo de cáncer de mamas, cáncer de hígado, cáncer de los ovarios también, y cáncer de colon. O sea, si una persona es obesa tiene mucho riesgo de esto. Lo que usted me decía es que se debe también en los niños. En los niños el problema de la obesidad es que retarda el crecimiento, hace que el niño no crezca adecuadamente, también que pueda tener problemas articulares desde muy pequeño, que tenga problemas en las rodillas, artrosis de rodillas, deformidades también en las piernas. El abdomen se le hace prominente y puede tener riesgo enorme de ser diabético. El niño que es obeso tiene un riesgo grandísimo de diabetes. Y la diabetes que se presenta en los adultos es la diabetes tipo 2, pero también en los niños se puede presentar diabetes tipo 2 a temprana edad. Olivas también destacó que la obesidad puede originar problemas de fertilidad. Sí, hay problemas de fertilidad en la obesidad porque se altera el ritmo ovulatorio. Todo el ciclo de la ovulación se afecta en las personas obesas. También hay otras enfermedades metabólicas como problemas de la tiroides. El obeso puede tener hipotiroidismo. No es al revés. Aquí uno dice, esa persona es gorda porque padece de la tiroides. Puede ser lo contrario, que uno al ser gordo va a padecer de la tiroides. Y entonces como es una hormona que regula todo el funcionamiento del cuerpo, también va a tener problemas de infertilidad, problemas también en el embarazo, que tenga riesgo de abortos o de partos difíciles, de sangrado durante el embarazo y también sangrado enorme después del parto o problemas de preeclampsia en la obesa. Noticias 12, Darlen Tellez.